Estamos con Bartolo, que son 39 años de servicio aquí en la casa y casi todo en el Colegio de Al-Ándalus. Y entonces, como él ha estado de consejo del Colegio de Al-Ándalus toda la vida, y ya sabéis, el papel del consejo, le hemos dicho a un antiguo alumno de la Al-Ándalus que está aquí con nosotros. Porque no sé si José viene como antiguo alumno. ¿Tú también? Ah, bueno, pues entonces los dos concejales, tanto el delegado de personal como la delegada de educación, están aquí en su condición de antiguo alumno. Bueno, y Angeline en su condición de amiga íntima. Bueno, pues lo que queremos es darte las gracias, Bartolo, porque todo el que, lo digo también además como profesor, todo el que está en un centro escolar sabe de ese papel tan necesario, que es el conserje, que muchas veces es una pieza entre el alumno y el claustro de profesores, porque se entera de por donde hay una cierta tormentilla, o de aquel alumno que corresponde a reconducir, en fin, ese tipo de situaciones. Se suele gestionar de forma muy, con mucha mano izquierda por parte de los conserjes, además del pequeño mantenimiento y de esas labores cotidianas que hay. Y bueno, yo creo que tú estás, creo yo, que en ese perfil de ese tipo de personas, en el servicio a que todo lo que es la comunidad educativa, padres y madres, profesorados y alumnados, esté en ese contexto de suavidad y de armonía. En un colegio, que es el Colegio Al-Ándalus, que se creó y era nuevo y tal, y bueno, y pasa el tiempo, ¿no? Pasa cinco años. Y al final, pues, pasa el tiempo volando y creemos que se creó el otro día y no sé ya cuánto tiempo habrá pasado. 39 años. Tú desde el principio. Desde el principio. Fíjate. Yo lo abrí y viremos. Bueno, yo solamente decir, porque Bartolo es verdad, quien lo conoce sabe que le cuesta hablar y manifestarse, pero bueno, dar las gracias a quienes, pues bueno, en todo lo largo de su vida lo han apoyado y lo han querido, que han sido, pues bueno, todo el que lo conoce, porque es un hombre con muy buena, bueno, con todo bueno, ¿qué voy a decir yo de él, no? A mi mujer. Y bueno, gracias por todo y lo que hace falta que nos veamos mucho tiempo, mucho tiempo y que vivamos muchos años.